y se la tiene montada esa que la pasan juega con él también por eso mi teoría es que no acá borra los morales y se vuelven a hacer los tapan y la gente vuelve los descubre incluyendo a doña jenny que es la mamá de harold rodríguez increíble pero ahí poco a poco dando vida a la cara de jaron mestizo rodríguez mestizo si lo ves sí lo es este recorrido popular sí lo es hoy 15 de junio no 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 Gracias.